Tras el anuncio de la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, sobre el inicio de la transición a semáforo naranja en la Ciudad de México, hoy miércoles reabren algunas estaciones del Metro y Metrobús, que estuvieron cerradas para evitar aglomeraciones en el marco de la epidemia por coronavirus. Reanudan el servicio a las estaciones Tesozomoc y Norte 45 de la Línea 6 del Metro. Por su parte, el Metrobús reabrirá la estación Félix Cuevas de la Línea 1, Nicolás Bravo del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Doctor Bertiz, Escandón y Antonio Maceo, de la Línea 2, así como la estación Poniente 146, Poniente 134, Héroes de Nacosari, Ricardo Flores Magón y Obrero Mundial, de la Línea 3.